Un poquito de calor, pegadito, síguelo Ya te di el control, termina lo que empezaste No pensamos, estamos bien Si es pecado, no lo sé ¿Qué paremos? ¿Para qué? Termina lo que empezaste Que nada se siente, nada se siente, mi amor Nada se siente, mi amor Que mi nombre en tu boca, boca, boca Te siento y no me tocas, tocas, tocas Mi nombre en tu boca, boca, boca Te siento y no me tocas, tocas, tocas ¡Dámelo todo! Quédate que quiero perder los modales Hasta la madrugada Y todo lo que tienes que ser ya lo sabes Y sos mi nombre y no me importa nada Otros lo intentan, pero no Nunca han logrado, no Otros lo intentan, pero no Termina lo que empezaste Que nada se siente, nada se siente, mi amor Nada se siente, mi amor Que mi nombre en tu boca, boca, boca Te siento y no me tocas, tocas, tocas ¡Dámelo todo! A mí me gusta mencionarte Con la voz sexy que pongo pa' impresionarte Te gusta darle llamarme Voy a tratar de calmarme Mucho respeto, si me tientas no me aquieto El trabajo no se deja incompleto Tiene cara de ángel, pero por ella peco Prueba a mí que encuentre otro Como yo te reto, ella rompe el récord Los hombres se le pegan como si usara magneto De su mente me meto, merece el sol tía Si es por mí la comprometo A mami le llevo a nieto Termina lo que empezaste Que nada se siente, nada se siente, mi amor Nada se siente, mi amor Que mi nombre en tu boca, boca, boca Te siento y no me tocas, 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 tocas Que nada se siente, mi amor Bendเส